Vamos a recibir en esta noche con una presentación de No te quedes sin bailar en el municipio de San Juan y su honorable alcaldesa Carmen Llorento Soto, a Papo, Luca y la Sonora Ponceña. No te quedes sin bailar en el municipio de San Juan y su madre, no te quedes sin bailar en el municipio de San Juan. No te quedes sin bailar en el municipio de San Juan y su madre, no te quedes sin bailar en el municipio. No te quedes sin bailar en el municipio de San Juan y su madre, no te quedes sin bailar en el municipio de San Juan y su madre. No te quedes sin bailar en el municipio de San Juan y su madre, no te quedes sin bailar en el municipio de San Juan y su madre. No te quedes sin bailar en el municipio de San Juan y su madre. No te quedes sin bailar en el municipio de San Juan y su madre. No te quedes sin bailar en el municipio de San Juan y su madre. No te quedes sin bailar en el municipio de San Juan y su madre. No te quedes sin bailar en el municipio de San Juan y su madre. No te quedes sin bailar en el municipio de San Juan y su madre. No te quedes sin bailar en el municipio de San Juan y su madre. ¡Gracias! ¡Gracias!